Saludos cordiales y bienvenidos a todos los televidentes de Corpagua TV, tu canal, nuestro canal. Retomamos nuevamente en este año 2018 los programas del Centro Día Gerontológico, en el queremos contarles los trabajos, los programas y las actividades que se desarrollan año a año desde este Centro Día. Por eso nos acompaña Gloria Cardona, quien es la gerontóloga del municipio de Guatapé, para hablar con ella un poco acerca de estas actividades y también de los programas que se han desarrollado durante este 2018. Gloria, bienvenida y hablemos nuevamente con usted de todas las actividades que se han desarrollado desde el Centro Día en torno al beneficio del adulto mayor. Bueno, ¿qué tal Jorge Armando? Pues la idea este año es que la comunidad pueda identificar otras acciones que se hacen desde la Oficina de Gerontología del municipio. El año pasado tuvimos o se realizó como oferta de todas las actividades que aquí se desarrollan y este año queremos profundizar con otras actividades que se hacen ya por fuera de la institución. Tenemos pensado hablar uno de la ley 1850 que protege los derechos de los adultos mayores en Colombia y también hablaremos del programa Colombia Mayor ya desde la acción, como es la nómina, cuando empieza, cuál es el punto de pago, qué deben hacer aquellas personas que requieren de un poder a tercero cuando están de pronto enfermas o están con una movilidad reducida y tendremos también la participación del cabildo de adulto mayor del municipio, hablando del proyecto que en este momento ellas tienen como visionado para fin de año, que es una integración con las familias y las veredas, en las veredas y en el área urbana también. Y seguramente un resumen de todas las actividades que se realizaron este año a nivel municipal, donde con quien estuvimos participando de pronto nos trasladamos a otros municipios y que se proyecta también para el año 2019. Así será y pues vamos a conocer de todas esas actividades. Como lo manifestaba Gloria, pues estos programas de este año 2018 van a estar muy enfocados a ese contacto con la comunidad, con los mismos beneficiarios de los programas del Centro Día Gerontológico y en este caso el programa del adulto mayor, que en el programa del año 2017 lo hacíamos muy pedagógico, todo el tema del trabajo, de cuáles eran los beneficiarios, cómo podían llegar al programa, pero este año nos vamos a recorrer las calles, a conocer directamente cómo van a ser esos beneficiarios su reclamo de este subsidio que se entrega por parte del gobierno nacional. Pero también vamos a conocer un poco de leyes y también del trabajo que se desarrolla. Gloria lo anunciaba, nos contaba un poco acerca de la ley 1850, una ley que trabaja por la protección del adulto mayor hoy en Colombia. ¿De qué se trata y cómo se está aplicando hoy en el municipio de Guatapé? Bueno, la idea es, esta ley viene pues con diferentes ya desde años anteriores, esta modifica la ley 1251 del 2008, la 1315 del 2009, la 599 del 2000 y así consecutivamente. Como es la más actual sobre la cual estamos trabajando, la ley 1850 del 18 de julio del 2017, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, queriendo enfatizar más que todo en los deberes de familia, cómo podemos identificar a aquellos adultos que están en condición de vulnerabilidad y de qué manera pueden restablecer sus derechos. Bueno, ese trabajo, ¿cómo se articula en el municipio de Guatapé? ¿Qué autoridades, qué instituciones se involucran para poder estar pendiente de velar por esos derechos del adulto mayor? Sí, yo creería que no solamente el área social, que es a la cual pertenezco, sino también varias instituciones como son la personería, la estación de policía, el hospital, la trabajadora social, el grupo gerontológico, pero también lo harían e intervienen las familias, los vecinos y la misma comunidad en general que identifica casos de vulneración de derechos en los adultos mayores. Bueno, ¿cómo estamos hoy en el municipio de Guatapé en estos casos? ¿Cómo se han presentado situaciones en el adulto mayor? Una cifra exacta no manejamos actualmente, porque si bien somos muchas instituciones las que intervenimos, trabajamos para diferentes dependencias y no hemos recolectado información para dar con exactitud estas cifras, pero hemos deducido en las visitas domiciliarias que hemos tenido ya años anteriores y este, que tenemos muchos adultos mayores que viven solo y que tienen familia muy extensa y de hecho muy repartida porque se extienden a nivel nacional, se van a hacer sus vidas y sus familias en otros lugares y el adulto queda relegado al hogar y la tradición, pero queda en casa solo, entendiendo que muchas veces llegan al hospital, a la unidad de urgencias y no tenemos quien esté responsable o quien se quede con él, las horas de hospitalización, entendiendo que hay adultos que tienen carencia afectiva, porque hemos notado muchos casos de depresión, donde lamentablemente el municipio tiene un hospital con un rango, digámoslo así, solamente como uno y necesitamos que pasen a otro tipo de intervenciones con especialistas, entonces hemos identificado que llegan a medicina general y cuando se les remite para otras ciudades para poder que sean atendidos por especialistas, el proceso se corta, entonces debido a esas faltas de intervenciones casi siempre hemos detectado la necesidad de que en el municipio tengamos una psicóloga, pero que tengamos también fuera de esa psicóloga una persona que les pueda hacer un tratamiento clínico y cuando hablamos de tratamiento clínico hemos encontrado con asombro que lo que más necesitan es la intervención de la familia, es la parte afectiva la que más se ha visto perjudicada y queremos empezar a realizar campañas y a intervenir y tocar los corazones de las familias para que estén mucho más cerca de ellos. Bueno Gloria, usted habla de un tema y es el tema de soledad del adulto mayor, de ese espacio, de una casa en el que permanece pues solo, lastimosamente pues sus hijos han estado en otros lugares del país, haciendo su vida como usted lo manifestaba, pero en otro tema dentro del adulto mayor, ese tema de maltrato, los que viven con su núcleo familiar, con sus hijos, ¿cómo se ha vivido hoy en el municipio de Guatapé? ¿Qué registros se tienen de ellos o qué casos se han presentado? Para realizar el registro tendríamos que hablar de una denuncia, puede ser por parte de un vecino de la familia del mismo grupo de gerontología y lamentablemente los adultos no les gusta demandar y cuando se trata más de su familia. Hemos detectado tres casos de maltrato físico, donde las personas adultas no han hecho una denuncia porque consideran que son cosas sin relevancia y no ha llegado a mayores instancias. Hemos encontrado muchos casos también de negligencia por parte de la asistencia alimentaria, muchos hijos que al hacer su hogar, pues evaden esta responsabilidad con sus padres y piensan o consideran que el Estado debe ser la persona responsable y es en la cual queremos que la población también haga como un estado de conciencia y primero evalúe la situación familiar antes de asistir al municipio, a las instancias, cuando dice yo soy un ente de derecho, señor municipio responda por este adulto y sabiendo que primero tiene una familia, son descendencias muy grandes, sabemos que son familias de 10, de 14 hijos, donde todos se chutan la responsabilidad y buscamos es que el hijo, y más en esta aproximación de fechas especiales como es la Navidad, goce el adulto mayor de más acompañamiento, de más cariño, de más amor, rodearlo de una satisfacción que le dé sentido a su vida. Entonces el municipio en este momento detectando estas carencias en la formación de la política pública que estamos actualmente en ella, queremos promover como más la atención y la formación de redes de apoyo en nuestro municipio. Bueno Gloria, ese tema pues lastimosamente es de corresponsabilidad, aquí jugamos dos papeles y es cuál, primero pues nuestros padres en su etapa de juventud nos tienen, nos cuidan, nos valoran y ahora es cuando ellos están en esa etapa de adultos, pues nosotros son los que debemos retomar ese valor y cuidarlos y valorarlos y entregarles todo ese amor que es lo más importante. Pues Gloria también manifiesta ese trabajo institucional que hay hoy articulado en la búsqueda de velar por esos derechos de los adultos mayores del municipio de Guatapé y por eso vamos a conocer un poco acerca del trabajo que realiza la Comisaría de Familia con los adultos mayores en articulación con el Centro de IA Gerontológico. Uno de los trabajos que se desarrolla en el Centro de IA Gerontológico es ese apoyo que se da a los adultos mayores en temas de, por parte de la Comisaría de Familia, en este caso pues vamos a hablar con la doctora, la encargada de la Comisaría de Familia del municipio de Guatapé para que hablemos un poco acerca de esos temas. Bienvenida y contémosle a los televidentes un poco acerca de ese trabajo. ¿Qué es lo que desarrolla propiamente desde la Comisaría de Familia con los adultos mayores del Centro de IA? Bueno, no, en este momento estamos intentando pues hacer trabajo y aprovechando que hay tanta gente de tantas edades. Entonces el tema que se está enfatizando ahorita es la prevención del abandono, que es una forma de violencia, recordándoles a ellos pues la norma que trae sanciones a esos abandones, no solamente el físico, el emocional, el económico, que es el que más se da y el que más nos golpea tan fuertemente a nuestra tercera edad. Es trabajar entonces con el Centro Gerontológico esos tipos de prevenciones, es recordar la obligación, es hablar si somos futuros hereditarios, entonces en este presente como me gano yo, de pronto esas herencias, porque la norma también ha puesto bloques por la cantidad de abandonos que se están presentando a la tercera edad, a nuestros padres, abuelos, a nuestras personas que dependan económicamente de nosotros y que en algún momento podamos hacer parte de esos órdenes sucesorales. Bueno, doctora, ¿cómo estamos en el municipio de Guatapá en el tema de abandono de los adultos mayores? Bueno, aquí es fácil trabajar porque afortunadamente son personas de la localidad, o sea, lo que hacemos nosotros es mirar el tipo de problemática, hacer el trabajo con familia nuclear y extensa y empezar a trabajar con estos mismos integrantes el restablecimiento de esos derechos de la tercera edad. Es decir, no nos hemos visto obligados a tener que sacar al adulto mayor a instituciones por fuera de la municipalidad o dentro de la municipalidad por falta de familia. Afortunadamente aquí pues ese tipo de abandono casi que absoluto no se da. Bueno, el tema de la conciencia, el trabajo que se hace de sensibilización con las comunidades, en especial con el núcleo familiar en torno al adulto mayor, ¿por qué se hace? Es la prevención. Lo menos que se hace pues porque igual es un tema muy fuerte, es tratarlo desde el delito, aunque todo lo que nos ha aconsejado la Fiscalía, la Procuraduría y todos los entes de control es siempre recordarles el delito, porque igual toca amenazar. Pero nosotros lo hacemos desde la prevención, desde la obligatoriedad, desde la normatividad, desde el concepto de familia, desde el concepto de colaboración, de auxilio, porque yo creo que surten más efectos que el entrar de pronto al diálogo, casi que confrontación por amenaza con norma. Bueno, cualquier duda que tenga la población de Guatapé en torno a esos temas de abandono del adulto mayor, ¿dónde se puede acercar y qué información puede adquirir? Claro que sí, aquí al Centro Gerontológico pueden estar también la Personería Presta a Colaborar. Nosotros como comisaría estamos ubicados, tanto la Personería como la Comisaría, en el CC, Centro Comunitario para la Convivencia, estamos en el edificio nuevo ubicado, enseguida del Coliseo y al frente de la cancha sintética de la Personería en el primer piso y nosotros en el segundo piso, con acceso muy bueno para todas las personas porque tiene todas las condiciones y calidades también para el discapacitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, es el tema importante del adulto mayor que se busca prevenir desde estas instituciones en torno al abandono. La idea es tomar conciencia y tener ese valor y esa corresponsabilidad. En este caso, pues ellos nos formaron, nos educaron, nos esforzaron por nosotros cuando éramos niños, ahora ellos en su etapa de adultos, de adultos mayores, también tenemos que tener esa responsabilidad nosotros con ellos, brindarles amor, cariño y estar siempre en el cuidado de ellos. Continuamos en este programa que compartimos desde el centro del adulto mayor en el municipio de Guatapé. Ya conocen entonces cualquier duda, inquietud que tengan respecto a algún caso de violencia contra el adulto mayor, pues se pueden acercar allá a la Comisaría de Familia y dar estos testimonios de violencia contra los adultos. Vamos a regresar para contarles un poco del tema de los deberes y los derechos del adulto mayor. Y en este caso, los habildos que tienen el adulto mayor, en este caso el municipio de Guatapé, pues ha trabajado constantemente, año tras año, en la búsqueda de velar por estos derechos y deberes. Magnolia Gaviria es la que nos acompaña a esta hora para contarnos un poco acerca de este trabajo que se da desde el cabildo del adulto mayor. Magnolia, bienvenida y cuéntenos un poco acerca del trabajo. Muchas gracias, Fernando. Gracias por haberme invitado a esta reunión. Vale la pena realmente que conozcamos a fondo cuáles son realmente los derechos del adulto mayor y del trabajo que estamos realizando los cabildantes en este momento en base a una problemática que existe propiamente en el municipio y que se deja ver mucho y es el abandono. Yendo uno, estando visitando las familias, se da uno cuenta cómo existe el problema de una persona muy sola en las casas. ¿Qué pasa? Hay un abandono de parte de la familia. Parece que hay ignorancia de que realmente hay un deber ya con los padres de estar precisamente en la vigilancia y en la obligación que tienen los hijos, que tienen los hermanos o que tiene la familia en general con este adulto mayor. Reconociendo que este adulto mayor, no es cierto, después de los 60 años comienza ya a discapacitarse porque comienza a perder muchísimas ¿qué dijéramos? Habilidades. Y tenemos otro problema que está surgiendo precisamente de este problema de soledad y de toda la parte emocional que realmente es que se nos están yendo los adultos mayores al problema de una enfermedad muy grave que parece que no y parece que fuera como un desahogo también de los hijos de que ya sus padres son como un estorbo y es el Alzheimer. Magnolia, estamos hablando que es más tiempo para los adultos, acompañarlos en todo momento y no dejarlos solos en espacios y podemos tener los apartamentos, las casas muy grandes pero el tiempo que se dedique para ellos que es lo más importante. Pues una de las terapias más buenas que tienen hoy los adultos mayores en el municipio de Guatapé es este espacio, el Centro Día Gerontológico. Como lo pueden observar hay varios instrumentos que nos acompañan como decoración hoy en este programa y es ese espacio musical y cultural que tienen hoy los adultos mayores del municipio de Guatapé para divertirse, para aprovechar su tiempo libre. ¿Cómo están acompañando ustedes y cómo están velando ustedes por esos derechos desde el cabildo del adulto mayor de los adultos mayores del municipio de Guatapé? Sí, nosotros hemos tratado de hacer conciencia en los adultos mayores de que aprovechen al máximo todo lo que el Centro Día Gerontológico les facilita y que las personas que vengan realmente la sepan aprovechar. Aquí el programa gerontológico es para el adulto mayor y para eso el Centro tiene varios procesos. Tiene un taller de terapia que es de terapia ocupacional que son el de las traperas. Tiene precisamente el proceso de música y de baile. Ahí están algunos monitores, ¿no es cierto?, que están unos encargados de danzas, otros encargados de la parte de música, otros que de la chirimía, pero realmente, ¿no es cierto?, que aprovechen al máximo. No vengan acá al centro nomás por cumplir en una reunión o porque simplemente a yo voy a ver qué me pasa allá, yo voy a ir a ver, pero que realmente sintamos que es algo que es fundamental para mi salud, para mi ser, para mi vida, ¿cierto? Por eso desde aquí, ya que estamos acá en este momento, invito a todas las personas que están dentro del centro a que aprovechemos al máximo todas las actividades que tengamos y también a las personas que no han podido venir o desconocen que existe este centro gerontológico, que hay una serie de actividades que nos ayudan porque muchas veces no es que no nos prestan la ayuda, sino que nosotros no colaboramos para que realmente nosotros sigamos viviendo hasta el final, pero con vida realmente, ¿sí? Son esos los espacios entonces que se ofrecen desde el centro día gerontológico y una de las actividades que permitió integrar hoy a las familias y a los adultos mayores se desarrolló en el centro día gerontológico y pues varias de las personas de los adultos mayores pudieron estar con sus hijos conociendo y compartiendo de este espacio. Vamos a conocer un poco de los testimonios de la comunidad que estuvo presente allí con sus adultos mayores, con sus padres e hijos compartiendo de este espacio. Integrantes del centro día gerontológico que nos cuentan sus experiencias en el entorno a las actividades que se desarrollan en este espacio. Gustavo Londoño es uno de esos integrantes que siempre está participando día a día de las actividades del centro día don Gustavo. La actividad de hoy ¿cómo le pareció? Muy bonita fue la integración de toda la familia y esa dinámica de a ver qué tanto conoce el hijo de los padres ¿cierto? fue muy buena. Bueno, ¿qué actividades desarrollan usted en el centro día y cuáles lo motivan día a día más a participar de este espacio? En este espacio tenemos mantenimiento físico, la fisioterapia que es como tres días en la semana que es muy saludable para mucha gente y para que ya tenemos buena edad y lo que es música hay billares, hay tallas de traperas, danzas, no, cantidad de cosas, muchas cosas pues que, artesanías también con pintura y canastas con tapas de gaseosa, hay muchas, muchas cosas que se están perdiendo y hay mucha gente que no nos acompaña. Bueno, ¿qué es lo que más lo motiva a usted a estar en el centro día? Pues porque aquí mata uno el tiempo libre, que tenga antes falta tiempo. Don Gustavo, esa invitación que le hacemos hoy a los televidentes de Guatape a los adultos mayores que están todavía en casa y que no participan de estas actividades. No solamente a los que están en casa, en la plaza, en el pueblo, en las calles se encuentra mucha gente que no le gusta participar de estas cosas y no saben lo que están perdiendo. Ya saben, entonces, invitación, testigos directos de todas esas actividades que se viven día a día desde el centro día y que lo están motivando usted para que también haga presencia en estos programas y actividades que se dan desde el centro día gerontológico. En este trabajo que se está desarrollando hoy en el centro día gerontológico con los adultos mayores, pues también los hijos y familiares de los adultos están participando en diferentes actividades. Doña Marta Londoño es una de las que está participando de las actividades y nos va a contar cómo le ha parecido este espacio, este encuentro entre la familia. Pues la verdad estoy feliz de estar acá compartiendo con toda la familia y sobre todo con la mía porque vine desde el Quindío a estar con mis padres. No me imaginé que iba a tener una experiencia tan espectacular. Doña Marta, bueno, ¿qué significa ese compartir hoy en familia? Pues a ver, no nos imaginamos que uno estuviera tan lejos de sus padres, que no supiera tantas cosas de ellos y con eso pudimos aprender hoy a que tenemos que estar más pendientes de nuestra gente y de nuestra familia. Un espacio que sin duda permitió compartir y conocer un poco las experiencias de cada uno, qué conocían y qué no conocían de los padres. ¿Cómo vio este ejercicio? Este ejercicio fue lo mejor de todo. Yo creo que podíamos estarlo repitiendo porque eso es importantísimo que estemos pendientes de nuestra familia si estemos lejos. Marta, muchas gracias. Bueno, a ustedes por la entrevista. Es entonces las actividades que se desarrollan hoy en el Centro Día con los adultos mayores y con su familia en torno a diferentes actividades y juegos para los familiares y los adultos mayores. Cada año van llegando nuevos integrantes al Centro Día Gerontológico a participar de estas actividades que se dan para el adulto mayor. En este caso vamos a hablar con Inés Salazar quien es una de las integrantes nuevas en este 2018 de estas actividades. Inés, ¿cómo le ha parecido todo el trabajo que se viene desarrollando aquí en el Centro Día? Bueno, me siento muy contenta, muy bien en los ejercicios y en todas las actividades que se hacen acá en el Centro Día. Bueno, Inés, hoy es la actividad que se desarrolló con la familia, y ustedes como adultos ¿cómo se sintieron? Muy bien, muy organizado y pues los hijos nos acompañaron, la mayoría acompañaron los hijos a las mamás. ¿Cómo es ese compartir y el tema del ejercicio que estaban desarrollando de conocimiento entre hijos y padres? ¿Cómo le parece a usted? Muy bien, muy delicioso, muy bien. Inés, el tema de todos los programas que tiene el Centro Día para beneficio de ustedes, el tema de danza, de música, de teatro. Todos muy bien, pero a mí no me gusta sino los ejercicios nada más, por ahora no me he ingresado a ninguna otra cosa más, sino nada más a los ejercicios, nada más. ¿Cuál es ese llamado que le hacemos hoy a los adultos mayores que están en la casa? Que vengan, que aquí hacemos mucho deporte, se integra mucho con los demás adultos, muy bueno. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Es entonces las actividades que se desarrollan en el Centro Día Gerontológico en beneficio siempre de la población adulta mayor del municipio de Guatapé. Son muchas las actividades que se pueden hacer entonces desde el Centro Día Gerontológico, lo pudieron observar entonces como papá e hijos podían compartir de estas actividades que buscan ese espacio de encuentro y acercamiento con los adultos mayores del municipio de Guatapé. Vamos a concluir con temas importantes en materia del desarrollo de la política pública del adulto mayor. Gloria, ¿cómo avanza este proceso? ¿Qué tenemos ya consolidado en esta política pública? Bueno, si bien en el plan de desarrollo Guatapé para volver a creer tenemos en la meta de adulto mayor realizar la política pública de vejez y envejecimiento de nuestro municipio, estamos aplicando la metodología MIPSAN, es una metodología que se realiza para recaudar datos como las necesidades de los adultos, los problemas, un árbol de problemas lo generamos con personas del área urbana y rural y allí fue donde identificamos muchos de los problemas en ellos el más común la soledad y también hablamos de un árbol de soluciones donde se plantea el municipio de qué manera puede intervenir. Todo esto debe quedar consignado en dicha política ya para este año nos saldrá aspiramos que en el año 2018 tengamos ya de 2019 tengamos conformada la política y vamos a tener un apoyo por parte de la Universidad Católica de Oriente nos va a realizar una intervención en ella siendo esta la Universidad del Oriente que más se ha preocupado pues como por aquellos municipios que todavía carecen de dicha política y en esta queremos que tanto la familia el Estado y la comunidad se empodere de los derechos y asimismo de los deberes que tiene la población mayor en nuestro municipio. Bueno y nos concentramos en este tema importante los derechos y los deberes de nuestros adultos mayores y en este caso pues usted hablaba de la ley 1850 pero un tema que no se nos puede pasar por alto es como acudir o como cuando se presenta un caso de agresión contra un adulto mayor ¿cuál es el procedimiento? ¿cuál es el proceso que se debe desarrollar? Ok en el municipio en este año realizamos una una ruta de atención con las diferentes generaciones entendiendo pues como las necesidades y las debilidades que tenemos como municipio hablamos de instituciones que identifiquen casos de vulneración de derechos como lo son la estación de policía el hospital La Inmaculada la comisaría de familia y el centro diagerontológico ellos entendiendo que son pues como los puntos centrales a los cuales se podría llegar para identificarlo instituciones que reciban denuncia la estación de policía y la comisaría de familia son las únicas en el municipio que estarían pues como avaladas para recibir una denuncia como tal y las instituciones que ofrecen medidas de protección son la comisaría de familia la fiscalía y el comando de policía ya si alguien de pronto detecta en una familia alguna anomalía o en el estado de algún adulto mayor puede también referirse a la iglesia hemos hecho contacto con el comité gerontológico los mismos cabildantes se han apoderado de identificar estas necesidades y enrutar a las personas a la institución que deben asistir ya sabemos entonces varias instituciones que se vinculan policía comisaría personería el centro que entre todos articuladamente viene trabajando en la búsqueda de respetar esos derechos más que todo el cumplimiento por el adulto mayor del municipio de Guatapé pues Gloria muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Magnolia también muchas gracias por acompañarnos y dar a conocer un poco acerca de este trabajo de los derechos y deberes de nuestros adultos a ustedes muchas gracias ya saben entonces vamos a estar compartiendo con ustedes esta serie de programas en los cuales daremos a conocer un poco las actividades que se desarrollan desde el centro de viaje erontológico y siempre pensando en el adulto mayor del municipio de Guatapé tanto de la zona urbana como de la zona rural los invitamos a continuar con la programación de nuestro canal comunitario Corpa Guaté 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 Corpa Guaté